Hola, soy Martina Cuevas. Hola, soy Francisca Cuevas. Y les queremos desear un muy buen año 2019, año que acaba de comenzar ya hace unas horas, por eso ya la ropa, pero no nos podíamos quedar sin mandarles un saludo de feliz año. Queremos desearles muchas cosas lindas de este año que se viene, mucho éxito, bendiciones, sobre todo amor y que cumplan todos sus sueños y sus metas. Queríamos mandarles este saludo de parte de nosotras y de la agrupación La Estrella de Cabos. Chao.